Complejidad que ahora vamos a compartir con ustedes para que vean lo que Melisa y Nolan están trabajando y que lo que nosotros estamos ensayando ahora, en donde cada uno estamos a través de videos, que posteriormente vamos a poder ya ensayar en persona en unos días y cada uno tendrá su día de ensayo antes de hacerlo todos juntos. Así que bueno, está interesante. Si enseño este video completo, vamos a revelar una partecita que Melisa enseña. No importa, no importa, porque hay muchas otras canciones. Esa es solo una. ¿Con qué? ¿17? ¿18? Ok, eso es Melisa, trabajando. Sí, por cierto, me encanta tu acción cuando dices, besame sin miedo. Sí, me también. No me gusta mi acción, mi acción. Ok, aquí vamos, ¿prende? Sí, sí. Sí, besame sin miedo. Eso es sin miedo. Esa es mi espano. Perdón, en español. Este es como downtown Los Ángeles, Miami, Nueva York, cualquier lugar en el mundo. Aquí van a ver imágenes en la parte del rooftop. Tiene que ser muy grande, muy, muy Lenny Kravitz, la vibra de Lenny Kravitz, rockerona. Yo voy a ser Anaí, Maite, Christopher, digo, Christian y Christopher. Sí me siento en los Óscares, eh. Ay, ay, no. Sí, así, 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 así. No sé cómo fue que tú llegaste a mí. Sí, así, así. Sí. Sí, así, así. con el corazón de mi corazón que me tiene más trazo bésame sin miedo sin explicación de mi corazón que me tiene todo con un amor bésame sin miedo como si fuera el último no me importa lo que piensen los demás cuál es toda mi verdad no me importa quién es tu no te quiero no estás aquí y nada más te ven para ti para poder vivir yeah empezamos sin miedo con el corazón ya todos tratando desde tu interior con el corazón empezamos sin miedo con el corazón en el corazón que me tiene la estación con el corazón empezamos sin miedo de la estación guitar solo freestyle 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 and breathe take your breath la estación bien de la estación de la estación ten bob pico dice la gran la goma dice de la agげa lo ¡Bravo! ¡Yes! Oye, Christopher, y después de eso así de brincar mucho directito a Inalcanzable. Bueno, sí vamos a ver eso primero, ¿no? A ver qué orden le da.